Muchísimas gracias por la presencia, esta inauguración de este seguimiento de la planta de fluentes cloacales de la ciudad de Vicuña Maquena. En nombre del señor Intendente Héctor Luis Laborde, que lo considero un amigo, agradecerle y decirle que seguir trabajando mancomunadamente, que todas estas obras se puedan seguir realizando en ciudades como nosotros de Vicuña Maquena, que va mirando un futuro y con un camino muy importante. Así que muchísimas gracias y bueno, lo dejo a usted para decir sus palabras. Muchas gracias, querido secretario municipal. La verdad que está picando el calor, ¿eh? Dice que mañana llueve, pero el viernes y se va a hacer máxima 18. O sea, está siendo un verano bastante lluvia. Me decía acá, Roberto, que esto es bueno, pues diciembre no fue tan bueno en la lluvia para la cosecha, pero dice que enero viene bien. Esperemos que no tengamos desastres inundaciones como otras provincias hermanas, ¿no? Nosotros hemos hecho las obras hídricas de desagüe en esta cuenca de Vicuña precisamente para evitar eso aquí y en toda la provincia, ¿no? La verdad que para mí es una alegría que hayamos duplicado la capacidad de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Vicuña Maquena. Es una alegría también que hayamos hecho la nueva colectora troncal que está permitiendo que se conecte la gente con la estación de bombeo. Una inversión de 28 millones de pesos hizo la provincia. ¿Y por qué es una alegría? Porque el saneamiento es la salud, es la salud de nuestra gente. Las cloacas, porque por más de que por ahí alguno no la tenga en cuenta, el cuidado de la ecología, de la salud, y tiene que ver con la calidad de vida de nuestros habitantes. Y se imaginan que en una ciudad como Vicuña Maquena, donde las napas friáticas están altas, es indudable que sea imprescindible poder contar con un sistema de cloacas en la población. Con esta inversión, nosotros vamos a poder llegar al 100% de las cloacas en Vicuña Maquena. Y la verdad que eso me alegra porque significa que el problema que originaba tradicionalmente las napas friáticas altas en Vicuña Maquena, comienza a ser dejado de lado. Y lo que es importante también, nosotros hoy traemos el Fondo de Desarrollo Urbano de 2.800.000 pesos que le vamos a entregar al Secretario de Gobierno, y la Municipalidad tiene previsto con eso también hacer la colectora troncal en una barriada importante, en Barrio de los Hilos, que es un barrio muy importante de aquí de Vicuña Maquena. O sea que vamos caminando hacia tener el 100% de la ciudad con cloacas. Y esto es progreso, es calidad de vida. Como me alegro también, que tal cual yo me había comprometido con los habitantes de Vicuña Maquena, el gas natural es una realidad. Siempre digo, muy pocos creían que iba a llegar el gas natural. Pero ya está, ya se están haciendo las conexiones, ya hay cerca de 4.500 metros que ha hecho Ecogas, ahora seguramente lo vamos a ampliar, con los recursos que pone la provincia a disposición del municipio, y el Banco de Córdoba le financia la conexión domiciliaria a los vecinos. Y el gas natural es otro elemento que le va a mejorar la vida a los habitantes de Vicuña Maquena, a las familias, y va a permitir el progreso de la ciudad. Yo no tengo duda que acaba de emprendimiento industrial con el gas natural. Con gas natural, con buena conexión, y también con el saneamiento adecuado, Vicuña Maquena está llamada a progresar muchísimo, pero muchísimo más. Y además, como nosotros nos ocupamos no solo de las grandes obras de infraestructura, que en realidad tienen sentido si están para el progreso de la familia, ese es el sentido de todas las obras de infraestructura. Para lograr el progreso, para lograr que haya más producción, que es una característica de nuestra Córdoba, sino que también hay que mirar la situación de las familias cordobes. Por eso hay un programa que es un programa que ha dado muchos resultados en la provincia, que es el que le permite a aquellas familias que le falta hacerse una pieza o el baño, hacer la pieza o el baño para mejorar o completar la vivienda, y que es un programa con un crédito a tasa de interés cero, a 10 años, que lo pague el que puede y lo paga simbólicamente. Nosotros, en la primera etapa, fueron 70.000 familias cordobesas que recibieron eso. Y como este programa lo que deciden quiénes son los beneficiarios, no son ningún funcionario, ningún dirigente político, sino los profesionales de trabajo social, como corresponde, porque las cosas se tienen que hacer siempre con transparencia, dándonos tranquilidad a todos, como son ellos. Resulta que terminamos los 70.000 y aparecieron nuevas demandas. Entonces fueron a verificar los profesionales de trabajo social, y bueno, resultó que precisamos que haya más familias que reciban este crédito a tasa de interés cero. Por eso, nosotros lanzamos la segunda etapa, que significa que Córdoba va a llegar este año 2019 a 100.000 familias que van a recibir este crédito a tasa de interés cero. Y aquí en Vicuña, Maquena, si la memoria no me es infiel, son otras 80 familias que van a recibir el programa Vida Digna, para que puedan seguir mejorando su casa. Como también, hablando de vivienda, nosotros pusimos en marcha el programa Vivienda Semilla, junto a todos los intendentes, para que podamos mover la economía en un momento de crisis. Y vamos a su vez solucionando el tema de la vivienda a la familia. En realidad, la vivienda semilla, el Estado provincial pone todo el material, es una vivienda de 33 metros que tiene la característica de tener cocina, comedor, baño y dormitorio y está planificada para ser amplia. Bueno, estamos haciendo unas 2.500 viviendas en toda la provincia que se reparten de acuerdo a la cantidad de dictantes. Aquí en Vicuña, Maquena, son 10 viviendas semillas que vamos a hacer con el intendente para que 10 familias de Vicuña también cumplan el sueño de la casa propia. Y todas, todas estas acciones son la expresión de una Córdoba que progresa, de una Córdoba que está haciendo futuro, una Córdoba que pese a la crisis que sufre nuestra patria argentina no detiene su avance. Y esa es una de las características de los Córdobes, una de las características de esta región de nuestra provincia, que siempre, siempre se apuesta a producir más, a generar más empleo y a progresar. Nuestra Córdoba está progresando, nuestra Córdoba está haciendo futuro con obras como la del gas, como la de las cloacas, como en el cuidado de la familia cordobesa y le aseguro que vamos a progresar muchísimo más los próximos años y Vicuña Maquén está llamada a ser uno de los puntos de más progreso en el Córdoba. Muchas gracias. Por la confianza, muy buen día para todos.